Hace dos semanas, la Colonia León 1 estrenó ciclovía. Sin embargo, esto dividió opiniones entre ciclistas, vecinos y comerciantes emplazados en el boulevard Enrique Aranda Guedea. La obra redujo el espacio para que se estacionen autos y para que se instalen vendedores semifijos, lo que afectó sus ventas. Luz Helena y Oscar Mena, comerciantes de la zona, consideran que las autoridades municipales improvisaron la construcción de la ciclovía. Aunque no se oponen al proyecto, temen perder sus espacios de venta. En El Guedea es un fenómeno muy particular, vaya, ¿no? Entre semana hay quienes están diario, quienes están el fin de semana y quienes están en la noche. Como no hay un lugar confinado que no se creó desde la infraestructura inicial en la construcción o en la planeación de la colonia, pues la gente tiene el derecho de salir a buscar el ejercicio de cómo obtiene su ingreso. Ya estábamos como de tal, todos acostumbrados. Los ciclistas pasaban por los espacios, los conversos acá. Pero no había accidentes, atropellos. De hecho, he oído más ahora que empezaron dos semanas, creo que ya van dos atropellados por bicicletas. Entonces, cuando nosotros vamos y les pedimos que en lugar de pegarla a la banqueta, la pegaran igual que allá. Ellos nos dicen que según los manuales de urbanismo, no se puede por las condiciones de seguridad del ciclista. A eso nos dijimos que estábamos nosotros de acuerdo, que ellos tienen el derecho de tránsito libremente. Comerciantes se reunieron este lunes en la avenida para llegar a un acuerdo con autoridades municipales y crear un consejo que vigile el cumplimiento del acuerdo al que llegaron con la Secretaría de Ayuntamiento. Bueno, una propuesta fueron las islas y estamos queriendo que se cumpla. Estas islas las van a hacer aquí sobre el de Aigua. Va a quedar la ciclovía y después de la ciclovía nos van a hacer nuestras islas. Este fue el acuerdo en el que se quedó. Las que se pudieron lograr de islas para implementarse son 12, pero lo que se buscó o se acordó es que, por decir, hay comerciantes que utilizan el espacio en la mañana y permitirles que otro tipo de comerciantes se pongan ahí a trabajar en la noche. De acuerdo con el municipio de León, cerca de 1.800 ciclistas circulan diariamente por esta avenida. Quienes la utilizan a diario celebran contar por fin con un espacio digno, aunque comprenden la postura de los comerciantes. Yo soy de los que respetan las ciclovías y hay muchos que en vez de usar las ciclovías se van por abajo, es lo único, es la única, pero las ciclovías son buenas, aunque quiera. Lo más que los negocios, no sé, los negocios yo por mí, yo les dejaría que siguieran trabajando los negocios, porque de eso viven. Correo al punto.